Nuevamente voces paralelas junto a contigo con esta propuesta diferente y es propio del caminar, del andar por este recorrido para regularizar una fundación. Sí, tengo el honor y esta apuesta de inclusión de las personas con discapacidad poder ser el primer presidente de una fundación con síndrome de Down que lleva adelante una fundación con la presión jurídica, es el primero a nivel provincial y no sé si soy el primero a nivel nacional apostando a la inclusión que se puede porque las personas con discapacidad podemos ejercer todas las políticas sociales que se requieren y somos capaces de llevar adelante la inclusión. Bueno, poder, porque tenés un entorno familiar que siempre te ha apoyado después en este caminar, la gente que ha caminado contigo te ha apoyado porque ve que tu iniciativa se puede fortalecer no solamente en lo personal sino también en los demás. Sí, tengo un gran equipo de la fundación que me acompaña como el Consejo Administrativo y toda la Secretaría que nos acompaña en este gran caminar y todas las personas que me han acompañado y un agradecimiento a mi madre que también desde chico me ha acompañado toda mi superación y ahora soy por ella, gracias a Dios, gracias a ella soy como soy. Bueno, gracias Daniel y a seguir trabajando. Y quiero dar un saludo a toda la provincia y a todas las personas con discapacidad ya que el 3 de diciembre, falta poquito, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, vamos a hablar con un integrante de la comisión. ¿Qué significa esta comisión administrativa que tiene la Fundación Danielina? Bueno, muy buenos días. Bueno, yo soy Gabriela, Gabriela Ángel, soy la secretaria de la Fundación y la verdad que es un honor para mí poder estar acompañando al Consejo Administrativo y principalmente a Danielito que es una persona, como ya ha comentado, apoyando a la inclusión y apostando a que podemos salir adelante y que la Fundación puede llegar lejos. Bueno, ¿cuál es el rol que cumplen ustedes dentro de este tejido social que es para fortalecer la inclusión de la discapacidad en la sociedad de San Juan? Bueno, en este caso yo soy la secretaria, soy la que apoya a Daniel con todo el tema de notas y la verdad que somos un equipo chico porque recién estamos armando pero estamos apoyándonos unos a otros en diferentes tareas. Tenemos la señora Violeta Díaz en tesorería y al señor Marcelo Ávila en vicepresidencia. Bueno, Marcelo, ¿cuál es tu rol que te toca? Es que es un orgullo también porque representar esta comunidad que es pequeña pero grande de corazón porque necesita ser incluida en todos los estamentos. Es así como usted lo dice, incluir a todos. Acá le vamos a dar entrada a todos los que realmente por años y por tiempo se han dejado de lado, más que nada a todos los niños con discapacidad y a aquellos que se quieran allegar, o sea, no tan solo a los que tienen discapacidad sino a todos los que quieran trabajar y sumar este granito de arena para que la fundación siga adelante y trabajando con un motivo total que es ayudar al prójimo. Marcelo, ¿cuál es el deseo tuyo, no personal? Porque acá hay un famoso que es Danielito porque todos lo conocen, pero también hay que caminar junto con él porque camina mucho. Sí, la verdad que tenemos a Danielito que tiene un corazón bárbaro. Objetivo que se propone, objetivo que lo logra. Es un ejemplo de vida. La verdad que hay que tener un motorcito bastante lindo para acompañarlo y caminarlo y doy gracias a Dios por la vida de Daniel, por todo lo de la fundación, que la verdad que es un equipo enorme, pero estamos trabajando. A poco a poco estamos saliendo adelante y queremos llegar a cumplir, a cumplir los propósitos. Lo primero es que podamos trabajar con estos niños que tienen grandes discapacidades. Estuvimos trabajando con Daniel acá en una parte para llevar y traer gente con discapacidad. Hemos ayudado varios que no tenían sillas de ruedas y otros motivos así especiales, pero creemos que realmente ayudando, yo sé que el jefe, el mandamás, que es Dios, también nos va a ayudar. Bueno, gracias Marcelo y a seguir trabajando por este sector de la población que más lo necesitan y la familia lo necesita porque los padres no son eternos y alguien debe cuidar su futuro. Es así, es así. Así que pedimos también la colaboración a aquellos que quieren sumarse. Bienvenido va a ser a la fundación. ¿A dónde? Estamos en Manzana E, casa 16, del barrio Costanera 2. Ahí nos pueden estar ubicando. La mayoría de los miércoles estamos de reunión, así que los esperamos. Bueno, muchas gracias Marcelo. Gracias a usted por su tiempo.